Vamos en Bérgamo, a ver que van a restar 5 kilómetros, 600 metros por el final de la carrera, Pogacar está adelante, atención Adam Yates, Blasov, Carapá, Rodríguez, Roglic, Baggioli y Simon Yates son los que están persiguiendo al pedalista Adam Yates, pero no hay comunión ahí, no hay comunión ahí, mientras tanto el de adelante sigue ampliando la diferencia, mira hacia atrás, ve que no tiene a nadie, pedalea tranquilo, Pogacar, porque sabe que tiene la carrera en el bolsillo, el pedalista el 1, Tadej Pogacar, que sigue manteniendo ahora una velocidad de 41 kilómetros por hora, a ver, en este terreno plano, intenta, hay una curva a la izquierda, ya la atraviesa, la va pasando, la curva a la izquierda y la indicación de los 5 kilómetros para el final de la carrera, atraviesa esta valla, ya en Bérgamo, Tadej Pogacar, 5 kilómetros para que se acabe esta historia, información que estamos presentando en ciclismo en grande, mientras tanto el grupo de atrás tiene a Richard Carapaz ahora en punta de la misma, se ha colocado adelante el pedalista Richard Carapaz, Carlos Rodríguez ahora que hace el relevo respectivo, Blasov que espera un poquitín más atrás, así se van moviendo estos hombres, el 111 nuevamente, Carlos Rodríguez se ha colocado adelante en este grupo que va a buscar trabajar para intentar alcanzar a Pogacar, pero parece ya imposible esa posibilidad, Miguel Derguerda, en la información de ciclismo en grande. Sí señor, ya queda muy poco, la parte más complicada ya va a pasar, lamentablemente no se pusieron nunca de acuerdo, como decía Nieves, ellos tenían la capacidad para poder pillar a Pogacar, él pudo soportar ese cambio tan brusco en la musculatura que se produce por el agotamiento y la pérdida de sales, yo ya con 48 segundos, 4.5 kilómetros, va a ser muy difícil, es muy difícil, hay que ver ahora quién va a obtener el segundo lugar de esta competencia de Lombardía. Ahí está señoras y señores, aquí lo tenemos, poeta, hasta de Pogacar, la gente que le aplaude, lo persigue, le sigue, le alaba por esta gran actuación que está haciendo el hombre que ya mantiene una diferencia de 1-0-2 adelante, él es Poguita de Pogacar. En los 4, zona doquinada, zona de pavé, en pavé, claro, ya mal moderado, sin fango, sin lluvia, pero es zona doquinada que maltrata un poco ahí, el último accionar, digamos que esto tiene 238 kilómetros, y después de semejante tanda, cualquier cosa castiga, entramos en la recta de las definiciones, dale camino Nelson, en el camino de la evolución y la tecnología está coordinadora para conectar y mover los sueños de todos los colombianos, el futuro es ahora. Y nos llevamos en un mar de público por el sector de las murallas, Pogacar está ganando cada curva, disfrutando el contacto del público en forma masiva, el agente se vino encima, qué cantidad de aficionados atrás en lote que persigue, con Carlos Rodríguez que le da, con todo, tratando de llegar con Jace, con el mismo Richard Carapaz, queda un poco colgadito, el roclic, perdiendo una o dos máquinas, pero va a volver a conectar, mientras que Pogacar está en el sendero de la victoria, el sendero del triunfo, en el ascenso corto, ascenso a Bérgamo, aplausos a la izquierda, ovación a la derecha, en la ley, vamos, con todo, Pogacar para vencer su hito, Cárdenas todavía le queda por aquí, más de medio kilómetro al pedalista en loveno, que balancea un poco el tronco, en este momento su hito. Qué espectáculo, el que brinda el público, impresionante, es una marea de gente, la que estamos viendo por acá, Pogacar, es el hombre que quiere asegurar la victoria, el triunfo, por acá están ahora en una segunda ubicación, con Richard Carapaz y Roglic, creo que han saltado estos dos, a ver si es el detalle que tenemos Richard Carapaz, Carapaz y Primo Roglic, estamos viéndolo, en, ah, detrás se han quedado más bien, se han quedado más bien estos dos, Richard Carapaz y Primo Roglic, detrás de decir, ahora sí los tienen allí, a la distancia, el grupo que está encabezado por Carlos Rodríguez, es el pedalista que va adelante, el que más ha trabajado, 1-0-8, en la diferencia, Chemo Quirose, que sigue manteniendo el corredor Tadez Pogacar, con respecto a los que persiguen. Esto es un llamado a la atención, esto es un aviso que pega Pogacar para la temporada entrante, porque ustedes saben todos que tuvo el problema, que no pudo ganar el Tour de Francia, que perdió ampliamente con Vigengar, pero, este es un aviso de que para el año entrante va a volver el gran Tadez Pogacar ganando esta última carrera, él quería eso, ganar esta última carrera para dejar una buena sensación y que no vayan a creer que es que está en decadencia, no, simplemente tuvo un problema este año y no pudo prepararse como debió prepararse para ganar un Tour de Francia, de manera que, muy bueno, muy bueno para él y para el ciclismo, ahora que ya va a estar Vigengar en un equipo, Pogacar en otro y el corredor Roglic en otro equipo, de manera que, grande, 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 grande Pogacar. Simon aprovecha Jace, atención para el segundo lugar, se desprende, lo persigue Roglic, esto hay pelea hasta en el último metro, todavía se conserva en el primer lugar solitario, a dos kilómetros y fracción del punto de meta Tadez Pogacar, le queda un restito, pero va a ganar, mira hacia atrás para asegurar la victoria, no se vea que alguien le respire cerca, hace libre, se acomoda mejor, en la máquina lleva el dorsal uno, es bueno para todo, para bajar, para subir, para la contrarreloj, es el ciclista más completo del mundo, podría ser. Ahí hay una discusión brava porque se mete. Sí, sí, indudablemente Rubén es el mejor del mundo, porque este te gana un día, te gana de ocho días, te gana tres semanas, te gana embalando, te gana para arriba, te gana para abajo, hace de todo y es el primero en la clasificación también de la UCI, de manera que es el número uno, Rubén. No, el público está encantado, el público de Bérgamo, la afición italiana que se desplazó hacia este sector, agacha la cabeza, vuelve a mirar, la experiencia le enseña que no celebre todavía hasta que no esté más cerca de la línea blanca, la línea de beta. Ocupa ahora el carril izquierdo, ya tiene una recta al frente, los vehículos escoltando al mejor ciclista del mundo, el más completo, el que sin pedalear, gana esa curva siguiente, va contra las barandas y ahora sí, entra con todo el cortejo de un rey. Atrás de la caravana, el cortejo completo y el público a la derecha y a la izquierda, el hombre se levanta, levanta el tronco, ya lo asegura, la tengo en la mano, que después de Flandes, Lombardía, para el corredor enloveno que cruza la meta, vuelve a mirar, este es más desconfiado que todos los otros, y levanta el brazo, ahora sí, levanta el brazo izquierdo, y gana la carrera el Tour de Lombardía, el número uno, el número uno, es el ciclista de Llovenia, viene ahora un embalaje estupendo, celebra, levanta la tribuna, sostiene el cielo con los dos brazos, y es suya la victoria, a ver Chudito que viene el embalaje para el segundo y tercero, Chudito Cárdenas. Perfecto, estamos esperando a Dan James, a Alexander Blasov, a Carlos Rodríguez, a Bagueli y a Simon James, a ver quién se va a meter en este embalaje final para la segunda ubicación, todavía no los tenemos, allí a la distancia le había tomado unos 48, 58 segundos, aquí ya se están observando, a ver que Adam James es el que viene en este momento poniéndose adelante, el 7 también del Tine, miréis, Blasov lo mira, Carlos Rodríguez hace lo propio, Bagueli también, el propio Simon James acá en el embalaje final, está saltando Blasov, se le va metiendo por otro costado Primo Roglic, a ver quién logra la segunda ubicación, allí se metió Primo Roglic, va trabajando, va a querer el segundo lugar, Primo Roglic, a ver que no tiene por ahora quién lo alcance, Blasov que pedalera fuerte, viene el embalaje final, Primo Roglic, Blasov, Blasov, Primo Roglic, a ver, pasan, atraviesan la meta, me parece que ha pasado Roglic adelante, allí el corredor Alexander Blasov para la tercera ubicación, Nieves Moya, ¿cómo lo vio? Pues lo he visto de una manera espectacular, porque normalmente en Lombardía es espectacular, es espectacular normalmente, o sea que a mí me parece muy buena esta victoria, me parece una victoria magnífica por parte de Pogacar. Entró Renko, lesionado con el codo roto, sin embargo, levanta el embalaje en su grupo, y entra primero, el otro gran favorito que tenía la carrera, se toca la cabeza, se sacuda, que se quitó el casco, el pedalista, Pogacarra, el de Virato Sala, del ganador, y viene un tercer grupo por allá a la distancia, y entró Renko, entró Richard Carapaz, no ha ingresado ningún colombiano, todavía no está en meta, ni Rigoberto Urán, ni el resto de la tripulación colombiana, a donde Chemo Quiroz en el remate de esta gran clásica. Entonces, Pogacarra, Roglic y Baggioli, los tres primeros, ¿no? Roglic hace el 1-2 en la gente de Novena. Yo tengo a Baggioli segundo, me parece. Sí, parece que así. Yo tengo a Baggioli segundo. Eso decíamos, que Baggioli si lo traían, por eso fue que no lo trajeron, por eso no alcanzaron a Pogacarra, porque si lo traían les ganaba la carrera, pero yo tengo por aquí que el segundo ha sido Roglic, el tercero Baggioli, vamos a esperar a ver. De todas maneras, extraordinaria carrera del gobernador Pogacar, que tiene un final de temporada feliz. A mí lo que más me gustó de la carrera fue la actitud de Richard Carapaz, que pese a la caída en la que se fue envuelto, estuvo luchando y dando la cara para intentar meterse en ese grupo en el que al final Tadej Pogacar se mostró intratable. Comenzó la temporada ganando por allá en el mes de febrero, en el Jaén con la clásica de la aceituna dorada y termina la temporada volviendo a ganar de la misma manera, es decir, en solitario, solo en una gran escapada aquí en el Lombardica.